La música jamás pasará de moda, es por esto que cada día hay más inventos que nos permiten disfrutarla. Un ejemplo de ello proviene de la idea de un par de colombianos creativos que decidieron innovar en el tema y crear parlantes de madera enfocados en el diseño personalizado. Comenzamos haciendo un producto, el cual fue muy difícil hacerlo, precisamente porque partimos del diseño y dijimos como hagamos un producto que no tenga ni cables ni electricidad, trabaje con la nueva tecnología y como nueva empresa pues teníamos que llegar con algo innovador. Entonces después llegamos a esos productos que funcionaban con acústica. Pues la madera fue un material que tuvimos en cuenta desde un principio para el primer modelo, entonces de ahí como que nos dio una línea para poder mantener los objetos en madera. Siempre por tradición, los dispositivos que más se destacan vienen con acabado en madera, la comercialización comenzó con los amigos más cercanos, primero entre familia y íbamos dándola, la gente iba reconociendo, también por medio de ferias implantamos la página online, las ventas con tiendas que ya venden objetos de diseño por medio de internet y tiendas también físicas que venden objetos de diseño. Lo que queríamos nosotros era poder hacer un producto que se pudiera vender en cantidad y que fuera fácil exportar y todo, pero entonces llegamos a un producto el cual no tuviera electricidad, que no tuviera problemas de garantía de parte técnica y todo, que normalmente en los sistemas tradicionales uno encuentra problemas técnicos cuando tú vas a exportar los productos. Las primeras muestras eran talladas, ya después optimizamos la producción de los amplificadores y poco a poco fuimos afinando, puliendo el trabajo. Bueno, nosotros manejamos dos líneas, que son una línea que es acústica, que funciona para los celulares y los tablets, que funciona simplemente por acústica de los parlantes, o sea, utilizamos una forma cóncava en madera, que es como una caja de resonancia, básicamente, o sea, como el principio de una guitarra. Y lo que hacen entonces es utilizar los parlantes que vienen integrados del celular y del iPad y amplificar esa señal hasta cuatro veces el sonido que viene original del dispositivo. La otra línea ya son las líneas de productos activos o pues ya con electricidad tradicional, o sea, conectarlos a una fuente de corriente. En este caso utilizamos también pilas de litio. Un primer proceso que es como diseñar, crear como la idea de qué es lo que vamos a hacer. Teníamos la idea de ser un parlante, pero entonces hicimos como mucha experimentación y primeros prototipos de ver cómo podía llegar a funcionar. Y ya después pensamos en cómo hacerlo en una producción. Entonces ya comenzamos, bueno, qué maderas vamos a utilizar, qué procesos vamos a utilizar. Nosotros personalizamos nuestros productos teniendo una relación muy cercana con los clientes. Nos dan como una idea general de lo que quieren y nosotros les proponemos un diseño. Esa retroalimentación de las personas que han usado nuestros productos, de las personas que se nos acercan en perias en diferentes momentos, es lo que nos ha dado como la posibilidad de como ver diferentes variantes de los productos y ver qué cosas podrían funcionar mejor. ¿Por qué un producto de música? Por amor a la música, porque compartimos pasiones entre el diseño y la música, porque creemos que los sistemas de sonido pueden ir más allá con su diseño, pueden aportarle a los espacios, pueden aportarle a la vida a la gente. Y nosotros pensamos que la tecnología no tanto como por cambiar las cosas, sino por cambiar la vida de la gente.